¿Qué es la porra de Antequera? Aquí están las tres porras de Antequera. La más conocida es la porra de tomate. La más antigua es la porra blanca, digamos que es la base de toda la porra. Y la de naranja es una receta recuperada también, como la blanca, que es la que se tomaba cuando por temporalidad no había tomate y sí que había muy buena naranja. La naranja que utilizamos es de aquí al lado del Valle del Guadalhorce. Y bueno, voy a deciros lo que lleva cada una de ellas. La de tomate, pues ya sabéis, compramos los tomates a Paco, que los cultiva de su huerta. Y solamente son tomates totalmente ecológicos, porque no llevan ningún tipo de pesticida ni de fertilidad. O sea, él los cuida con agua de ortiga. Por supuesto, utilizamos un aceite virgen extra de la zona. Y una gotita de vinagre. Es la receta básica de la porra. Luego la porra blanca, pues es ajo, pan, aceite y un toque de vinagre. El vinagre antiguamente era básico y hoy en día se utiliza poco, pero creo que deberíamos plantearnos volverlo a utilizar, porque es un producto para la salud increíble, necesario y bueno, tenemos unos vinagres fantásticos. Y luego la porra de naranja, pues la naranja natural, que aprovechamos el zumo y la pulpa. No puede llevar hueso porque si no amargaría. Bueno, siempre el pan que vamos a utilizar para todas va a ser un pan asentado, un pan de nuestro, de harina blanca, asentado, que quería decirte el día anterior. Y en el caso de la porra de naranja, pues igual todas llevan su toque de ajo, que ya se le da más subido o más suave como se quiera. Y ya está. Esos son los ingredientes que llevan las tres porras. Las guarniciones, bueno, eso va un poco a gusto de cada cual. La de tomate, pues jamón, atún y huevo duro, que como siempre se ha puesto en casi todas las casas, digamos. La blanca lleva un toque de cola hierba buena, me parece que le va muy bien. Y la de naranja, pues almendra y jamón. Estas tres porras, como son recetas, que en el caso de la blanca y la de naranja son recetas recuperadas, pues nosotros a nuestros clientes que vienen y las toman, le damos la receta con su historia para que se la puedan llevar a casa y la puedan cocinar. No queremos que vuelvan a perderse de nuevo.